Hola agricultores, yo sé que están cansados de los intermediarios y hoy voy a ayudar a ustedes y abrir un mercado a nivel internacional. Imagínense nada más, directamente del productor al consumidor. Por eso le invitamos a conocer personas que han logrado cambiar de mentalidad gracias a la Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana. Esperemos y cambiemos. Hola Ecuador, desde la Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriana.